En este tercer encuentro vamos a hablar de María en el Nuevo Testamento. De estos 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, solo 4 libros nos hablan explícitamente de la Santísima Virgen María. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pero también hay otros textos que nos hacen referencia a la Virgen María. El evangelista Juan nos hace referencia a ella no por su nombre, pero sí con el término mujer o la madre de Jesús. Este término mujer tiene un gran sentido bíblico teológico porque recoge las promesas del Antiguo Testamento. Pablo, en la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5, nos habla también de María. Nos hace una referencia no directa, pero sí nos dice que Jesús, llegado a la plenitud, ha nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Es aquí entonces como este texto se constituye en el primer texto, en el texto más antiguo para hablar de la Mariología. Este texto podríamos vislumbrar a la Virgen María como el eslabón entre Dios y los hombres, el eslabón entre lo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. Porque es de María quien Jesús toma la carne humana, María en su vientre engendró según la carne al Hijo de Dios. Es decir, Jesús dentro de María se fue formando como un hombre y de ella toma toda la humanidad. Por eso el texto dice nacido de una mujer, nacido bajo la ley, bajo la ley humana, bajo la gracia del Espíritu Santo que le fue infundiendo todo lo que ya conocemos de la encarnación. Bien, pero entonces es María aquí constituida, si me lo permiten, como ese eslabón entre lo humano y lo divino. Es María la que le da a él la humanidad, María le ha dado la carne al que Dios envía a su lado. El verbo que existía desde el principio en el seno del Padre ha tomado carne en el seno de María, nacido de una mujer. Pero también es en el hogar, en la familia, allí junto a María y José, de quien Jesús ha aprendido todo lo referente al ser humano, a la familia y a otras tantas experiencias que ya conocemos. Hay textos que no hablan directamente de ella, como también el texto de Apocalipsis, que nos habla en el capítulo 12 de la mujer, una mujer vestida de sol, una mujer que tiene una corona de dos estrellas. Bien, esta también es referencia a la Virgen María, explícitamente nombrada en sólo cinco libros de los 27. María parece haber tenido una cierta importancia o un cierto reconocimiento entre los escritores inspirados del Nuevo Testamento. De ocho, sólo en cuatro se nos habla de ella, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No nos hablan de ella ni Santiago, ni Pedro, ni Judas. Pablo sólo la alude indirectamente. Por tanto, hablar de la figura de María en el Nuevo Testamento es hablar de María a través de los evangelistas. Nótese muy bien que se dice los evangelistas, no los evangelios, porque también aparece en Lucas con los hechos de los apóstoles y en Juan en el Apocalipsis. Entonces, por eso decimos que para hablar de María en el Nuevo Testamento y que referiste a los evangelistas, bien, ellos son los que nos narran la historia de María y nos presentan la figura de aquella mujer, bien, María en el Nuevo Testamento principalmente en los evangelios, porque fuera de ellos casi no se dice nada o mucho más acerca de María. Para contemplar la figura de María a través de los evangelios podríamos seguir dos caminos, bien, un camino que podríamos llamar el camino sintético y otro camino que podríamos llamar el camino analítico. El camino sintético consistirá en sintetizar los datos dispersos por los cuatro evangelios en un solo relato sobre María. Entonces, hay un camino que es seguir todo lo que dicen los evangelios, bien, los evangelistas sobre la Santísima Virgen María. Entonces, sintetizar como una historia, una biografía, bien. Y otro camino es el que hemos elegido consiste en considerar por separado las cuatro imágenes o semblanzas de María, bien, porque cada uno de los evangelistas nos presentan una imagen distinta de la Santísima Virgen María. El primer camino, el sintético, se hubiera llamado propiamente la figura de María en los evangelios, pero este segundo camino que podemos seguir es, en cambio, el de la figura, o más propiamente las figuras de los relatos de María a través de los evangelistas. Por supuesto, bien sabemos que solo hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero él mismo quiso que se contara su historia, sus relatos, su vida, su obra, a través de cuatro evangelistas. Dispuso entonces que se conservaran por medio de estos cuatro evangelistas la presentación de él mismo. Por lo tanto, al estudiar la figura de María en los evangelios, hay que tener en cuenta los principios de interpretación de la Biblia en la iglesia, como ya lo hemos mencionado en el tema anterior. Porque los evangelios son un género distinto en la literatura de los primeros siglos. Se puede definir como una interpretación creyente de la historia. Ahora, decir que es una interpretación creyente no quita el peso histórico del mismo, porque los evangelios son verdaderamente históricos, como lo ha defendido siempre la iglesia, incluso en el Concilio Vaticano II. Bien, bajo algunas sospechas que existían, ha dejado todo esto claro. Aunque los evangelios no presentan la biografía de Jesús, ellos nos presentan una imagen de Jesús, hecha desde las primeras comunidades cristianas, quienes necesitaban ser animados en la fe, después de que se habían muerto los apóstoles. Entonces, teniendo en cuenta la historicidad y el hecho de ser una interpretación creyente, sabemos que lo central de los evangelios es Jesús. Ese es el tema central de los evangelios. Bien, por lo tanto, al hablar de María, ellos no lo hacen de ella misma, sino desde Cristo. Y es la manera más clara y más fiel para entender a María, hablar de ella desde Cristo. María va en relación con Cristo y en relación con las promesas mesiánicas esperadas por el pueblo de Israel. María encarna, entonces, esa figura del pueblo que espera al Mesías, pero también encarna esa revelación de Dios a los hombres. Bien, porque ella es discípula y misionera, evangelizada y evangelizadora. María en los evangelios es la primera discípula, aquella que primero recibe el anuncio y también la primera en que lo anuncia. Recuerden, el ángel Gabriel viene, después ella va a donde su prima Isabel y le anuncia, le va a servir. La figura evangélica de María es la figura de aquella que acepta como madre participar, colaborar en el proyecto salvífico de Dios. Entonces, aquí tenemos la otra imagen de la Santísima Virgen en los evangelios. Es aquella mujer que participa y colabora con el proyecto salvífico de Dios en la historia de la humanidad. Y la tercera imagen es María es, ante todo, la que acepta ser la madre del Señor porque escucha la palabra y confía en las promesas de Dios. Bien, entonces, estas son las imágenes que nos dan los evangelios de María. María es discípula y misionera, evangelizada y evangelizadora. Bien, María es la que acepta participar y colaborar en el proyecto salvífico de Dios, en el proyecto del reino. Ella colabora desde su humanidad, desde su propia historia y María es, ante todo, la que escucha la palabra y confía en las promesas. Bien, entonces, repasemos las imágenes. María, discípula, misionera, evangelizada y evangelizadora. María, María es la que acepta participar en el plan de Dios y colabora en ese proyecto salvífico de Dios. María es, ante todo, la que acepta ser la madre de Dios porque escucha la palabra y la pone en obra, ¿cierto? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y María es la que confía en las promesas de Dios. Está ahí siempre confiando. Entonces, son las cuatro imágenes que nos presentan los evangelios sobre María. Las imágenes que nos presentan los evangelistas sobre María que resumen toda la figura de María en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, yo quisiera que nosotros ojeáramos los evangelios y desmenuzáramos esto. Entonces, miráramos los textos más relevantes del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan sobre María. Bien, cuando digo, vamos a buscar entonces en los evangelios los textos que hablan de María, pero no solo los evangelios, también el libro de los hechos de los apóstoles, el libro del Apocalipsis. Ya sabemos que Pablo solo habla de Gálatas 4. Bien, allí nos narra María Jesús nació de la mujer. Bien, pero los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran no solo en los evangelios, sino en Hechos y en Apocalipsis sobre la Virgen. Entonces, vamos a buscar estos textos, vamos a ojearlos y vamos a analizarlos. Vamos a hacerle una lección divina. Esto nos ayudará a entender estas cuatro figuras de los evangelistas sobre la Virgen. Bien, María discípula, misionera, evangelizada y evangelizadora. María como aquella que acepta participar y colaborar en el proyecto salvífico de Dios, poniendo su humanidad al servicio. María ante todo como la que escucha la palabra y la pone en obra. Y María como la que confía en las promesas de Dios, porque estas promesas en ella han tenido su realización y por eso ella es signo de fe, de esperanza. ¡Gracias!